¿Estamos ante un inicio de curso político que en realidad es la continuación de una legislatura semifallida? ¿Cuáles son los principales retos de Sánchez? Las claves en los próximos meses. ¿Qué hará Puigdemont con el apoyo al gobierno? ¿Habrá presupuestos generales del Estado? ¿Qué ocurrirá con la singular financiación, financiación singular de Cataluña? Te cuento en los próximos minutos la intrahistoria de estas preguntas trascendentes. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. En realidad no hay comienzo de curso político. Estamos en la continuación de una legislatura semifallida. Conviene recordar y recordarlo porque se olvida. Se olvida que la formación política que gobierna en Moncloa no es la formación política que ganó las elecciones generales. Y eso tiene y sigue teniendo consecuencias. Eso es la primera vez que sucede en un gobierno central para quien gobierne en Moncloa. Por muy escasa a lo largo de la reciente historia democrática de nuestro país, por muy escasa que fuera la victoria de un partido sobre otro en unas elecciones generales, siempre ha gobernado quien ganaba. Le pasó por ejemplo a Felipe González en el año 1996, cuando perdió con José María Aznar por tan solo 300.000 votos, aquello de la dulce derrota. Pero a Felipe González no se le ocurrió pactar con todo el espectro habido y por haber del arco parlamentario y del Congreso de los Diputados con nacionalistas, independentistas o con la entonces Herri Batasuna para poder seguir en Moncloa. En aquella ocasión gobernó quien ganó las elecciones. Pero ese hito ya se rompió con Pedro Sánchez tras las elecciones del pasado 23 de julio. Y aquella decisión y pactos posteriores tienen y están teniendo consecuencias que condicionan todo lo demás. Esto es, el tener que gobernar con el apoyo de todos, todo el tiempo y al mismo tiempo. Es decir, no tiene que faltarle nadie en ningún momento porque no sale adelante ninguna votación. En la anterior legislatura Pedro Sánchez, que ganó las elecciones, podía jugar, y así lo hizo, con la geometría variable del Congreso de los Diputados. Unas veces se apoyaba en Bildu, otras en Esquerra Republicana, otras en el Partido Nacionalista Vasco, otras con las tres y muchas ocasiones hasta con Ciudadanos, que por entonces tenía 10 diputados. Si te fallaba alguien, tenías otra alternativa. Pero ahora no. Ahora no te puede fallar nadie en ningún momento. Primera conclusión, por tanto, de este no inicio de curso político. Que todo sigue igual. La inestabilidad. La inestabilidad parlamentaria y el hecho de que cualquier movimiento, por pequeño que sea, depende de cómo se levante el señor de Waterloo, Carles Puigdemont. ¿Qué está pasando, por cierto, con el todavía prófugo de la justicia? Pues en realidad que aquí también todo sigue igual en Waterloo. Esperando después, eso sí, del penúltimo esperpento con ridículo incluido de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El líder de Junts, que es quien invistió a Sánchez a cambio de la amnistía, observa de momento cómo la amnistía no le alcanza al delito de malversación que cometió. Se apareció. Apareció en agosto en Barcelona, di un mitin y se volvió a fugar. Ahora tendrá que esperar a lo que decida el Tribunal Constitucional. Y dependiendo de cómo se levante en Waterloo, levantará o no el pulgar de su mano para decidir si la legislatura continúa o qué viabilidad le da al gobierno de Sánchez. Y durante esta semana de inicio de curso también hemos asistido al enésimo ejemplo de puertas giratorias. El nombramiento del ministro José Luis Escrivá como gobernador de un órgano independiente tan importante como el Banco de España. Ha sido el penúltimo y escandaloso nombramiento de un ministro o de una persona cercana a Sánchez que sin solución de continuidad pasa del gobierno a gobernar un organismo supuestamente independiente. Es la primera vez en democracia que ocurre en el Banco de España pero no es el primer ejemplo de puerta giratoria desde que Sánchez es presidente del gobierno. La relación es extensa. María López Delgado de ministra de justicia a fiscal general del estado. Juan Carlos Campo de ministro de justicia a magistrado del tribunal constitucional. Laura Díez de directora general en Moncloa mano derecha del ministro Félix Bolaños a magistrada del tribunal constitucional. Carmen Calvo de vicepresidenta del gobierno a presidenta del consejo de estado. José Félix Tezanos de secretario de estudios y programas del partido socialista. Miembro de la ejecutiva federal del PSOE a presidente del CIS. Miquel Iceta de ministro de cultura a embajador delegado permanente en la Unesco. Isabel Celá de ministra de educación y portavoz del gobierno. La embajadora de España en la santa sede. Héctor Gómez ex ministro de industria ahora embajador permanente de España ante Naciones Unidas. Raquel Sánchez de ministra de transportes a presidenta de paradores. José Manuel Serrano de jefe de gabinete de Sánchez a presidente de correos y ahora director general de la sociedad estatal de infraestructuras de transporte terrestre. Pedro Saura de secretario de estado de transportes a presidente de paradores y luego presidente de correos. Miguel Ángel Oliver de secretario de estado de comunicación de Pedro Sánchez a presidente de la agencia F. Beatriz Corredor ex ministra de vivienda, presidenta de red eléctrica. Son sólo algunos ejemplos. Muchos se nos olvidan de personas cercanas al presidente del gobierno que sin solución de continuidad pasan, han pasado del gobierno a instituciones supuestamente independientes. Lo de las puertas giratorias que ya se han quedado sin bisagra. Y esta es la fotografía sonora de la intensa semana política, la primera de este curso político. El independentismo fiscal que se ha formalizado para elegir al señor Illa pues es simplemente un cupo, un cupo separatista que prosigue y ahonda en el relato independentista del proceso. Bueno, han conseguido desde fuera del gobierno los independentistas lo que pretendían dentro del gobierno de la Generalitat, que es pues el cupo separatista. Yo quiero recordar que la primera, ya no financiación, fiscalidad diferencial y singular que hay en este país la tienen Teruel, Cuenca y Soria y nadie puso el grito en el cielo, ¿no? Te decía que no es comparable porque estamos hablando de financiación autonómica y tú me estás hablando de unas provincias como Cuenca, como Perúes, que no tiene nada que ver. Bueno, pues no, no es comparable. Estamos hablando de financiación autonómica. El problema es que estamos haciendo un debate como tantos otros hemos hecho en el aire y quien más alza la voz menos sabe de lo que está hablando. Me preguntaba anteriormente por Canarias, ¿está reconocida sin singularidad su financiación singular por ser un territorio ultraperiférico? Como lo tiene también Baleares. Y quiero recordar también que una de las primeras singularidades fiscales que se reconocieron fueron concretamente las ayudas a las provincias de Cuenca, Teruel y Guadalajara, si no me falla la memoria. Soria, perdón. El independentismo después del procés se ha dado cuenta que es muy difícil sacar a Cataluña del Estado. Por eso ha optado porque las instituciones del Estado abandonen Cataluña. Para lo primero, para sacar Cataluña de la nación española, necesita que los españoles lo permitamos a través de un referéndum. Pero para lo segundo, para sacar las instituciones del Estado de Cataluña, solamente necesita un gobierno interesado y sin convicciones que lo permita. Creo que pocos, muy pocos economistas tienen el conocimiento, la experiencia y la altura de Estado que tiene José Luis Escrivá. Por eso estoy convencido de que será un excelente gobernador del Banco de España. Mire, no se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde. Y ahora el gobierno vuelve a las sendadas. El gobierno vuelve a intentar controlar e invadir una institución como la del Banco de España. Para nosotros, que no cuenten. Y lo siento por el desprestigio que supondrá para el Banco de España que un gobierno señale a un ministro como gobernador del banco. El acuerdo en su integralidad está publicado con sus puntos y sus comas. Y lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo, no lo que cada uno creamos que dice el acuerdo. Usted puede utilizar nominalistamente las expresiones que quiera, pero lo que dice el acuerdo es lo que dice. Y lo que no dice el acuerdo, como usted decía, no lo dice. Concierto económico para Cataluña, sí o no. Recuerde, siete es un número mágico. Claro, es que si esto no es lo que tienen los vascos y los catalanes en la Constitución y no es, entonces ¿qué es? Algo nuevo, señor Barré. Es que ustedes no entienden que en la política hay que innovar como se innova en la vida misma, permanentemente. Es pasar del café para todos al calimocho para todos, porque es más dulce, más divertido, pero igual de insolidario. Ya le decimos que no. Hagan los deberes. En el primer semestre de 2025 deberá reunirse la Comisión Bilateral Estado-Generalitat para desplegar al Gobierno del Estado que cumpla íntegramente con los compromisos acordados. Cualquier incumplimiento, cualquier dilación innecesaria, cualquier intento de manipular o de rebajar los términos del acuerdo tendrán consecuencias. Ninguna comunidad autónoma puede abandonar el sistema de financiación común, del mismo modo que la agencia tributaria tiene que ser común. Y vamos a estar absolutamente en contra de una ruptura de la agencia tributaria, de una independencia de una agencia tributaria para Cataluña que al final sea entregar al independentismo aquello que le impidió llegar y conseguir la independencia en el año 2017. Y vamos a agravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente de dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. Porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto fabricados en España, más autobuses públicos y por tanto más transporte público y menos Lamborghinis. Ayer Sánchez volvió a tratar a los ciudadanos como borregos, ahí tuvimos los insultos contra Madrid. El gobierno que trabaja para que 16 consejeros de Illa, eso sí, vayan en Lamborghinis y los currantes madrileños, se queden atrapados a diario en las cercanías que ellos gestionan. La fotografía de una semana política intensa con la singular financiación, financiación singular de Cataluña, el nombramiento de escribá, de ministro a gobernador del Banco de España y el inicio de curso político del presidente del gobierno. De la intrahistoria de todo ello, seguiremos hablando la próxima semana.